¡Triqui, triqui, triqui! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Triqui, triqui, triqui! Aquí estamos celebrando ya la Navidad. Nosotros estamos navideños de aquí. Aunque no haya llegado todavía, nosotros nos adelantamos. Mire, y les tengo una alternativa espectacular para aquellos de ustedes que tienen iPhone e hicieron la actualización al sistema operativo 15.0. Si no la han hecho, hágala. Por cuestiones de seguridad, debe hacerlo. Hay una característica ahí que es genial. La voy a mostrar aquí en la pantalla. Pero antes de mostrar esa característica, tengo que mencionar que los amigos de Liberty tienen el plan Unlimited Elite, a través del cual usted puede obtener enormes beneficios. Como líneas por 40 dólares nada más, lo único que tiene que hacer es visitar cualquiera de las tiendas de Liberty para que obtenga la información. Y recuerde que Liberty le integra todo si usted quiere. Tiene planes ilimitados de voz, pero también puede integrar líneas fijas, puede integrar también ofertas. Y este plan tiene sus exclusiones. Así que asegúrese de que es combinado. Es un plan combinado este de las 40 líneas. Así que asegúrese de que consigue la información en las tiendas de Liberty. Bueno, vamos a suponer que usted ve una fotografía, perdón, que usted ve un letrero. O usted ve algo escrito, un documento como el que tengo yo aquí. Y usted dice, caramba, a mí me gustaría pasar lo que está escrito aquí a mi procesador de palabras para poder manejar esa información. En el pasado usted tenía que sentarse y transcribir esto. En otras palabras, escribirlo. Los periodistas, por ejemplo, si se van y toman notas cuando están haciendo un reportaje, tienen que transferir esas notas entonces a la computadora. Se acabó. Con el nuevo sistema operativo, mire cómo esto funciona. Yo voy a activar la cámara. Le voy a tirar una foto a este documento que está aquí. Es una parte del documento por lo menos. Y una vez que he tirado la foto, usted notará que esta fotografía que yo les voy a mostrar ahora tiene en la parte de abajo, aquí en la esquinita, míralo aquí. Espera, déjame ver en qué lado se los puedo mostrar a usted. Aquí en la esquinita, casi no se ve en la pantalla, pero está ahí. Tiene un icono que es el icono de capturar texto. Y cuando yo lo presiono, ¿qué hace? Automáticamente me convierte todo ese texto a lo que se llama texto editable. Quiere decir que yo puedo seleccionar ese texto como si seleccionaría cualquier otro texto de un documento regular y hacerle lo que se llama un copy and paste. Y ahí yo puedo ir a mi procesador de palabras y en mi procesador de palabras, en un documento nuevo puedo darle paste. Y aquí está la información que dice Joaquín Pérez junto a Monocrión, la mascota de él, y usted notará que eso es lo mismo que yo capturé de este documento, de una fotografía. Quiere decir que usted va y pasó por un lugar donde hay un letrero de una casa que se está vendiendo. Usted puede tomar una foto a ese letrero y automáticamente marcar el número de teléfono que está escrito en el letrero sin tener que entrarlo en su teléfono celular. Además, usted puede, entre otras cosas, también capturar información y transcribirla o traducirla. Si yo, por ejemplo, veo algo escrito en inglés en un documento y quiero traducirlo al español, le tiro una foto, le doy al botón y él me va a copiar esa información y me la traduce a uno de 50 idiomas distintos. Y esta funcionalidad es gratis con la actualización del sistema, que también es gratis. Así que lo que tiene que hacer es descargar el sistema operativo de iOS 15 diseñado para el iPhone. Hay unas versiones similares a Android, pero de esas voy a hablar en otra sección. Bueno, el chiste de hoy me lo envió Abraham de nuevo. Dice, ¿cuál es el animal más antiguo del mundo? ¿Cuál es? ¿Tienen idea? ¿No? El pingüino, porque todavía está en blanco y negro. No, no, no